Música María, la mulatita Tiene un un aire en un lado Lo tiene tan bien tapado que no se le puede ver A ella nadie se lo muestra por la pena que le da Tener un lunar tan lindo, tenerlo en ese lugar Tener un lunar tan lindo, tenerlo en ese lugar Por mucho que lo escondido hemos podido saber Donde tiene el lunarcito que tan bello se le ve Pues nada menos lo tiene, pues lo tiene nada menos Pues nada menos lo tiene, donde menú te se cree Pues nada menos lo tiene, pues lo tiene nada menos Pues nada menos lo tiene, donde menú te se cree Música Yo te lo quiero ver, yo te lo quiero ver Oye María, ese lunarcito, que bonito se te ve Yo te lo quiero ver, yo te lo quiero ver Si tú me das ese lunarcito, que feliz sería yo Yo te lo quiero ver, yo te lo quiero ver Oye María, que bien se ve, el lunarcito en el pie Yo te lo quiero ver, yo te lo quiero ver Si tú me das ese lunarcito, que feliz sería yo Yo te lo quiero ver, yo te lo quiero ver Yo te lo quiero ver, si tú me das ese lunarcito, que feliz sería yo Yo te lo quiero ver, yo te lo quiero ver Oye María, que bien se ve, el lunarcito en el pie Yo te lo quiero ver, yo te lo quiero ver Si tú me das ese lunarcito, que feliz sería yo Yo te lo quiero ver, yo te lo quiero ver Oye María, que bien se ve, el lunarcito en el pie Oye María, que bien se ve, el lunarcito en el pie Oye María, que bien se ve, el lunarcito en el pie